Vamos a conocer el clima con nuestra compañera Alma Valdivia. Hola, ¿qué tal? Es Tiempo del Clima y revisamos las condiciones meteorológicas, todo lo que sucede en nuestro país. En la República Mexicana tenemos dos canales de baja presión, uno en la zona norte del territorio nacional y otro en la región oriente de nuestro país. Destacamos que las lluvias serán presentes en la región de Veracruz y también en Tabasco. Mientras tanto hay ráfagas de viento muy fuertes para la zona de Oaxaca y por supuesto la región del Golfo de Tehuantepec. Hay que considerarlo mucho, llega un nuevo sistema frontal en la zona noroeste de nuestro país, dejando bajas temperaturas para Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila con valores de 0 hasta menos 10 grados Celsius. Así que contrastes en nuestro país. Para la zona de Oaxaca, un abrazo fuerte para todas las personas que nos están sintonizando en Guajuapan. La temperatura máxima será de 27, mínima de 10, cielo mayormente despegado. Nochitlán con valores de 8 a 21, Tuxtepec con temperaturas de 21 a 29 grados Celsius con un cielo medio nublado. Hacia la zona de Tehuantepec, vientos fuertes y también hay que considerar que con este canal de baja presión, pues vamos a tener inestabilidad. Soleado para Tehuantepec en la mañana, parcialmente nublado en la tarde con máxima de 33 y mínima de 23. Juchitán con valores de 23 a 31 grados Celsius. Y en la zona de Oaxaca, buenas temperaturas de 26 hasta 30 grados Celsius las máximas y mínima de 10 a 11 grados Celsius. Toda la zona costera con cielo completamente despejado, muy buenas temperaturas. Máxima de 31 con mínima de 23. Soleado para Puerto Ángel, máxima de 32, mínima de 23. Las Valles de Huatulco con temperaturas de 23 a 32 grados Celsius. Y Salina Cruz con valores de 26 a 36 grados Celsius. Hasta aquí el clima, continuamos.